El Chino Aguacate se viene a tocar El pájaro loco se te va a gustar El Chino Aguacate se viene a tocar Yo vengo con mi swing alegre y caliente Viene el mambo del pájaro loco ¡Cuidado! 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 Saludos a los camioneros y las camioneras, bendiciones para todos, feliz navidad, Juan Salcedo, happy birthday, la 95 Trucking Show, thank you, nos vemos en la próxima, Zacaria, I love you, toda la gente de New Jersey, thank you. Juana, 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 Ju Juana, 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 Juana. Buenas noches, thank you. We'll be right back.